Música Hey hey, como estan? Gente de Youtube, Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo, por fin, un video nuevo de Sonic Forces Speed Battle Y bueno, hoy les voy a mostrar a Knuckles, Knuckles de cazatesoros y a Rush, agente, agente elite Que de hecho ya los tenemos los dos por fin Si no me creen, miren, aquí se los voy a mostrar Aquí tenemos a Knuckles, muy, muy, muy genial Y Rush, vamos Rush, vamos Rush, ¿dónde estás? Aquí está, nuevo, recién acabo de desbloquear a Rush, a Rush, agente Y bueno, la verdad es que yo me he hecho equipo Knuckles, por eso lo tengo en un nivel más alto Y ha sido muy, muy, muy difícil conseguir a Rush Yo lo he podido conseguir antes gracias al baúl de Tails Que no lo hace más fácil, ¿eh? No lo hace más fácil porque tuve que estar jugando todo el día, todos los días A las misiones para poder conseguir lo necesario Y bueno, la cámara de Tails es lo único que hace es duplicar las tarjetas que ganas No lo vuelve más fácil, lo vuelve solo más rápido Pero bueno, lo he hecho todo esto con el motivo de que ustedes mismos vean el gameplay de ambos personajes Si ya tienes un personaje, no te preocupes Podrás ver el gameplay del otro personaje aquí mismo en este vídeo Hoy Así que vamos a empezar con una carrera pero no con Rush Quiero empezar con Knuckles porque la verdad Pues no quiero perder Porque tengo muchos puntos de jugador, muchas coronas Y pues me va a costar muchos puntos perdidos Si pierdo la carrera, me van a quitar muchísimos Pero primero vamos a ver Este es el típico relámpago Esta es una bola de fuego, creo Ajá Es una bola de... Es una... Es una bola de fuego pero consume rings, creo que sí O es el intro No, no, es el intro Es el nitro, iba a decir El boost Este es el boost Pero te cuesta rings Y estos son los pilares que saca del suelo Que están súper geniales porque no se pueden ver, casi Lo saca al instante Con Rush es lo mismo Bueno, aquí Rush lanza este bicho Ajá 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 Le lanza este motobug Lo... Y lo... Y él paraliza al otro jugador Y le quita los anillos Solo electrifica Y bueno, este es el boost Que cuesta anillos Y esta es una bomba Que lanza hacia el frente Vamos a empezar ahora sí con el... El Knuckles Dross El Knuckles Perturbador Pero primero... Eh... Quiero recoger mi misión Vamos A ver Nos han dado 5 de Rush Nada mal, eh Y creo que vamos a hacer otra misión en este vídeo Muy bien Aquí dice Es un plan para hacerse rico Rápido Usa las plataformas dos veces Bueno Nuestra misión será Utilizar las plataformas dos veces Mientras corremos con Knuckles Voy a tratar de mostrarles todas las habilidades que pueda Eh... En esta misma carrera Si no En otra En otra que siga en el vídeo Eh... Pero voy a tratar de mostrarlas todas Aún así voy a... Voy a tratar de concentrarme todo el tiempo Pero miren este neoclas vaquero Que genial Estoy jugando con teclado Así que Puede que sea un poco difícil Vamos a ver ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Le he dado a alguien Y tengo la... Tengo el tesoro ¡No! ¡Me lo han quitado! ¡Lo tuve por un segundo! Esto es el boost Y que la verdad que lo he hecho terrible Lo siento Es que Tengo que ¡Oh! Tengo que Reacostumbrarme A este Knuckles ¡Vamos! ¡No! ¡No lo vi! Porque me estorbaron los tornados ¡Ah! Calculado mala ¡Ah! Soy muy malo Con Knuckles Soy muy malo No se preocupen Me voy a recuperar en la siguiente carrera No pasa nada No pasa nada Es que es un poco difícil ¡Ah! ¡Ah! Es muy difícil Jugar con teclado Y además Pues Pues Me pusieron unos tornados En un loop Y eso es injusto No puedo verlos Sí Miren Me quitaron 16 Coronas ¡Es mucho! ¡Es mucho! Pero no se preocupen Jugaremos mejor A la que sigue Tranquilos Tranquilos No se vayan Vamos a jugar Otra con Knuckles Y luego vamos a jugar Dos con Rush No se preocupen Para que la vean también Ningún problema Bueno, primero quiero ir a la misión Y que me den mi tarjetita ¡Excelente! Es muy poco la verdad Pero bueno Tails nos ayuda aquí Ahora sí Vamos A la carrera Vamos Quiero ir a la carrera Quiero ir a la carrera ¿Listo? A la carrera Venga A correr Una carrera más con Knuckles Y luego nos vamos a Rush Rush the Bat Vamos, vamos, vamos Son de muy alto nivel Así que me tengo que concentrar Si quiero ganar Vamos, no con el svajerito Cuidado aquí ¡Ay! Yo no Me ha fallado la tecla Ahí me ha salvado Sonic Que se ha estrellado en vez de yo Hay que tener ¡Oh! Casi me daba eso Cuidado aquí Recomiendo mucho saltar No me interesa el tesoro ahora Lo que me interesa es ganar ¡Ah! Por favor He presionado salto ¡Oh no! Ahora me estoy Preocupando ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡Me escapa! ¡Me no! Me he asustado yo mismo Con mi pilar de piedra ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me están dando todos! Es que este nivel Es muy difícil Es muy difícil ganar Bueno, la verdad Es que este Knuckles No es muy bueno, ¿eh? Pero les he mostrado Todas las habilidades ¡Ajá! Yo creo que nos va a ir mejor Con Rush, ¿eh? Y es que la verdad Este boost no sirve No sirve porque Necesitas como 100 anillos Para que puedas Hacer algo bueno Y no puedes tener anillos Si te están golpeando La verdad es que No recomiendo este personaje, ¿eh? No lo recomiendo para nada ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! Knuckles No es un buen personaje Y no lo digo Porque esté perdiendo Porque... Eh... La verdad es que no es viable Tiene una muy mala aceleración Y... Y eso del boost Del boost con anillos Es terrible Pero pésimo Vamos a correr ahora Con Rush El boost con anillos En serio Es la peor idea Que haya tenido Sega La verdad Vamos a ver Vamos a ver si nos va mejor Voy a tratar De que nos vaya mejor ¿Ok? Bueno, aquí tenemos La bomba Que la vamos a guardar Ahora Que no ha servido De nada ¿Qué? A veces A veces A veces Los botones Son diferentes ¡Wow! No sabía que podía Hacer eso Vamos Es que ¿De qué me sirve un boost? Si no tengo anillos Es el peor boost De todos Pero esa bomba Sin duda Es muy buena La verdad Rush Es mucho mejor personaje Miren Ese motobús Por favor ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Iba tan bien! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Bueno Tenemos que usar el boost Vamos El boost es muy bueno Solamente cuando Eh Tienes muchos anillos Por lo menos Unos 30 Pero bueno Nos ha ido mucho mejor Con Rush ¿Eh? ¡No! ¡No puede ser! ¡Me distraje! Nos ha ido mucho Mucho mejor con Rush Yo creo que vamos a ganar De la siguiente carrera Por lo menos En segundo lugar Me voy a poner Más serio que antes ¿Eh? Pero estoy tratando De mostrarles las habilidades Por eso estoy perdiendo Porque les estoy tratando De mostrar las habilidades Pero bueno Vale la pena ¿Ok? Vale la pena Que ustedes las vean No pasa nada Ya después De que De que camemos Con esa segunda carrera Voy a intentar otra Con Knuckles Pero esta vez Un poco Siendo un poco más serio Y otra con Rush Porque sé que podemos ganar Así que vamos a ponernos En serio ¿Qué? Pero, pero ¿Salté? ¡Ah! Odio esas plantas Las odio ¿Y qué ha pasado? Me he quedado No puedo creerlo Ok Esto va a estar muy difícil De que lo ganemos De una vez Se los digo ¡Ah! Quiero a mi Amy Amy me sirve más Muy bien No pasa nada Tranquilos Podemos recuperarnos Si de alguna manera Logramos alcanzarlos Ah Yo creo que no podemos Están a kilómetros De distancia A menos que se maten Entre ellos Pero La verdad es que No lo van a hacer Estamos muy ¿Qué? No me lo puedo creer Muy bien Eso era el momento De usar el boost Completamente inútil Venga 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 Wow 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 Miren Me gustan las habilidades De los personajes Pero la verdad es que En este nivel En el que estoy Es muy mala idea Utilizarlos Es muy muy mala idea Aún así Le voy a dar otro intento Porque no me voy a rendir Hasta que podamos ganar Una carrera Por lo menos Miren Vamos a irnos con Amy Les voy a mostrar El verdadero poder De 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 Amy Venga Voy a finalizar con Amy Solo para estar contento ¿Ok? Solo para estar contento Contento Vamos 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 Venga Ahora Ahora si Los voy a destruir Mi personaje Es de un nivel Mucho mayor Que el de ellos Y van a ver Como Me va a ir mucho mejor ¿Ok? Eso espero Al menos Venga Venga Aquí les robamos Esto Y es importante Saltar Es importante Saltar Venga Muy bien Hay que Hay que Fijarnos Que no estén Atrás de nosotros Vamos 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 Y Pau Así Muy bien Ahora les damos Esto Y esto Solo se tendrá Un poco Hay que Spamear Hay que Spamear No debemos Mantenerlos En el centro El centro Es peligroso Bueno Aquí solo me fui Por el centro Porque Tenemos Velocidad Oh Debió haber tomado El El boost El dustpan Lo que sea Tenemos nuestro escudo Muy bien Spameamos rayos Cuidado Hay alguien Atrás de nosotros Vamos 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 Eso Muy bien Muy bien Muy bien Ven Ven Lo que les digo Ven lo que les digo Me ha ido excelente Con Amy Pero con Knuckles Y Rush No Pero bueno Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado Este video Si era así Por favor denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao No olviden tus